Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Oigan, y regresamos a lo dice Matilde. Y bueno, tenemos un invitado muy, muy especial. Él es Gabriel Leif. Leif, director de proyectos especiales del Auditorio Nacional. Bienvenido, mi querido Gabriel. Muchas gracias, Matilde. Qué gusto estar aquí con ustedes. Oye, nos vienes a platicar del noveno aniversario de la beca de María Grieber. Exactamente. Oye, mil gracias por el espacio. La verdad es que estamos promoviendo la novena edición de la beca María Grieber. Ajá. Abrimos justamente nosotros la convocatoria el día 20 de mayo para la gente que esté interesada. Es una convocatoria que ayuda a jóvenes creadores a que se puedan inscribir. Bueno, en realidad no son jóvenes porque está abierto a un margen mucho más grande. Hasta 40 años. Hasta 40 años, es correcto. Entonces, compositores natos que no tengan ninguna formación profesional se pueden inscribir. Y con ello, bueno, pues se hacen acreedores si salen premiados a una beca de 20 mil pesos mensuales durante un año. Ajá. Y tener un seguimiento de una tutoría por parte del maestro Memo Méndez Guiú y Gil Rivera. Les dan seguimiento y también tienen acceso a los talleres de la Sociedad de Autores y Compositores. Oye. Es una gran oportunidad de compartir conocimientos con estos grandes compositores. Claro. Totalmente. Y dedicarse al 100%, ¿no? Dedicarse al 100% que es lo que buscamos con este apoyo. Al final, los 20 mil pesos mensuales ayudan un poquito a que el talento existe. Claro. Y luego puedan dar un poquito disperso teniendo que cubrir otras necesidades. Entonces, con este apoyo económico se pueden dedicar 100% a eso. Es una iniciativa de Auditorio Nacional en conjunto con algunos benefactores que nos apoyan a que esto se pueda llevar a cabo. Los cuales, si me lo permiten, me gustaría mencionarlos. El FONCA es la plataforma que nos ayuda para administrar los recursos. El SACAM, la Sociedad de Autores y Compositores, aporta una beca. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también reafirma su alianza con nosotros. Y este año, por primera vez, tenemos una empresa privada que se llama HMD, que es una empresa relacionada a la industria del espectáculo y se suma con una beca también. ¿Esta es la novena edición? La novena edición. ¿Qué ha pasado con los triunfadores, los ganadores de los ocho concursos anteriores? ¿Ha habido seguimiento? Yo sé que alguien se fue a Nueva York y ella sigue trabajando y todo, pero a ver, cuéntanos tú, cuéntale al público. Gracias. Sí ha habido seguimiento. Tenemos muchos de los becarios que han tenido la fortuna de ganar la beca. María Grieber han presentado shows tanto en Lunarios, se han presentado en festivales como el Vive Latino. Han ganado algunas lunas, han estado nominados para el Latin Grammy. Hace ocho días tuvimos justamente al David Aguilar, que es uno de los becarios. Vamos a tener en días futuros a Silvia y Carmen. Y bueno, pues la lista es impresionante. Son 67 becarios ya los que tenemos hoy en día. Qué buen número, ¿no? Que han pasado por la beca. Eso es muy importante porque a veces que hay concursos, y voy a quemar a la voz, que nada más les graban el disco y adiós. Sí, sí, sí. Y aquí hay un seguimiento y tienen el escenario, el gran escenario de Lunario. Entonces pueden demostrar lo que han aprendido y lo que ha desarrollado con esta beca y sobre todo con la inquietud que tienen como músicos. Hay mucho, me imagino que hay un semillero de talento. Sí. De gente que quiere alzar la mano y que no sabe por dónde andar. La beca de ustedes yo creo que es sumamente interesante. Y bueno, como dice Moisés, muy cumplidora, ¿no? Muy cumplidora. Se pueden inscribir mediante la página de Lunas del Auditorio, www.lunasauditorio.com.mx o directamente en Beca María Grieber o entrar a las diferentes plataformas que muestra el Fonca para inscribirse. Es muy sencilla la inscripción. Y bueno, pues estaremos abiertos hasta el día 5 de julio del 2019. O sea, ya queda poco tiempo, ¿eh? Cuatro semanas. Cuatro semanas. O sea, hay que inspirarse. Yo mencionaba la edad límite, pero ¿a partir de qué edad? Eso no lo... Mayoría de edad, 18 años. O sea, de 18 a 40 años. De 18 a 40 años. Así es. Ok. Y puede ser gente no solo de México. Qué bueno que toques ese punto porque al final... ¿Por lo de Internet? Exacto. Como se lleva a cabo vía una plataforma de Internet, a partir del año pasado se implementó esta plataforma. Nos dio la oportunidad de crecer, obviamente. Y el año pasado tuvimos, dato curioso, inscritos gente de toda la República Mexicana. No hubo ningún estado que se quedara afuera. Ah, qué bueno. De acuerdo a tu experiencia, Gabriel, ¿se inscriben más hombres, se inscriben más mujeres? Hemos tenido más hombres. ¿Más hombres? Curiosamente, más hombres. No sé exactamente el por qué. Que se deba. ¿Por qué? Ajá. Pero, bueno, en números generales llevamos 48 hombres inscritos y 19 mujeres. Mira, qué chistoso. En estas ocho ediciones. Mujeres, apúrense. Hay que inscribirse. No hay que quedar mal. Hay mucho talento dentro del género femenino. Nosotros tenemos gente hasta de Brasil. Ok. ¿Podría estar abierto para gente de Latinoamérica? Puede estar abierto siempre y cuando estén nacionalizados. Por lo menos tengan cinco años y se pueden inscribirse. Y que sepan que fue María Grieber, mínimo. Claro. Bueno, por supuesto. A ver si voy entendiendo, Gabriel. No tienes que estar en el medio. No tienes que tener ningún padrino. Tienes que ser como cualquier hijo de vecino que quiere una oportunidad y que no sabe dónde encontrarla. La idea la tienes clarísima, Matilde. Así es. Que agarra la guitarra, canta en las fiestas. Que le dicen qué bonito canta. Y ahí queda todo. Por supuesto. Y bueno, pues ya teniendo esa base, ya nosotros podemos apoyar con el resto, ¿no? Ajá. Oigan, ¿y cuántos han llegado a inscribir? Y que dices, chin, este hubiera sido de los buenos porque eligieron a alguien mejor. Bueno, sí, es un trabajo muy difícil. Sobre todo para el jurado finalista. Ya elegir como tal a los seis últimos ganadores. Pues ya es un trabajo. El año pasado tuvimos inscrito 834. Imagínate, chicas, 834 talentos. Ojalá. 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 Se quedan seis. Entonces, bueno, son hasta seis becas. También este es otro dato curioso. Damos las becas. Sin embargo, las damos con una exigencia muy, muy alta. Y por eso el punto de mencionar que son hasta seis. Porque posiblemente se podrían dar cuatro, se podrían dar tres, ¿no? Claro. Pero si consideramos que el talento lo amerita, se pueden dar hasta seis becas. Bueno, y aparte del dinero, lo que tú dices es bien importante. Presentarse en el Lunario, no cualquiera. Qué gran oportunidad de pisar este escenario, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros estamos felices de este talento que está surgiendo. Y sobre todo nos llena de mucha satisfacción el poder retribuir en esta parte social al Auditorio Nacional con todo lo que presentamos ahí. Y fíjate que es bien bonito cuando, no solo cuando los nombran, sino cuando presentan sus trabajos, el show que se organiza en el Lunario, no nomás van las familias a ver cantar a sus familiares. La parte del público y dices, órale, realmente valió la pena lo que han aprendido en este año. Gabriel. ¿Qué pasa si yo hoy me inscribo y no gano y le vuelvo a hacer la lucha el año que entra? ¿Se puede? Las veces que quieras. Las veces que quieras y tenemos algunos casos que han sido la tercera ocasión cuando ya pega, ¿no? El que percibe alcanza, ¿verdad? El que percibe alcanza. Gabriel Leif, director de proyectos especiales del Auditorio Nacional. Danos de nuevo las redes sociales porque ya nos vamos a una pausa. Por supuesto. Pueden entrar a www.lunasauditorio.com.mx o directo a la página del Fonca, que también es foncaenlinea.com, para que se puedan registrar. ¿Hasta cuándo tienen oportunidad de hacerlo? La fecha es el 5 de julio y la fecha que daremos a conocer a los ganadores es el 25 de agosto. ¿Qué tienen que enviar el 5 de julio? ¿Un cassette? ¿Un video? ¿O van con la guitarra en vivo? No, el 5 de julio. O sea, todo este material lo tienen que subir en línea en la plataforma. Son tres canciones, la letra de las canciones, la música grabada y todos sus datos generales de cada uno de los participantes. Y ahí hacemos el chequeo de que toda la información sea correcta y el 5 de julio se cierra la convocatoria para posterior darlos a conocer a los ganadores el día 25 de agosto. Pues ya te estaremos dando la tele para en agosto nos cuentes qué talento ganó y quiénes fueron. Encantado de la vida. Tenemos el cierre, perdón, rapidísimo, el cierre de la octava edición el 25 de junio y lo vamos a hacer en el Lunario. Estarán invitadísimos, por supuesto. Muchas gracias, Matilde, porque es muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa en Lo Dice Matilde. Tenemos boletos para que se vayan hoy al Teatro Jorge Negrete con Lupita Sandoval en esta obra que la verdad está más que divertida. Se van a pasar un rato bien sano, bien divertido, no van a parar de reír. ¿Cómo se llama la obra? Los Huevos de mi Madre. Tenemos cinco pases dobles para que se vayan hoy al Teatro Jorge Negrete. Nada más escríbanos directamente al Facebook de Matilde Obregón Cristóbal. ¿Está bien? Y aquí les vamos a contestar. Una pausa, lo dice Matilde, no le cambies. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes.